hola cómo están espero que muy bien para este vídeo les quiero compartir distintas maneras de cerrar nuestros colgantes de celular nuestros phones trap tenemos distintas técnicas algunas un poco más simples otras más elaboradas y me parecieron muy interesantes así que espero que les guste comenzamos en esta primera opción voy a combinar perlas ojos turcos con demás materiales en dorado lo primero que hago es cortar un hilo de 45 centímetros estaré utilizando para este hilo chino pero también pueden utilizar otro tipo de hilo como por ejemplo hilo encerado más adelante yo lo voy a usar bien lo primero que hago es colocarle un ganchito para colocar todo el contenido de este colgante voy a ir introduciendo según más o menos la combinación que quiera hacer eso no le voy a dar mucha importancia en este vídeo sino que lo que me importa es mostrarles más que nada los nudos las terminaciones que estuve viendo que me gustaron yo llegué a un largo de 30 centímetros se los digo para que lo tengan en cuenta pero el largo la verdad que puede variar lo pueden hacer más largo más cortito bien ahora vamos a terminar haciendo dos nudos simples en las puntas ahora vamos a cortar el sobrante de hilo y vamos a quemar que no nos quede un nudo muy grande y podemos quemarlo de manera que nos quede más pequeño mejor con una llama siempre bajita puse este colgante en el primer lugar porque me parece el más útil yo ya les había traído un vídeo anteriormente pero con otro tipo de método para cerrarlo esto me parece genial ya que podemos ocultar mejor el nudo en vez de que se vean dos nudos se va a ver uno solo de esta manera vamos a girar este nudo tirando el hilo hacia un lado para que nos quede aquí en el inicio de alguno de los dos lados puede ser cualquiera cuando ya giramos el hilo y nos quedó en esta posición vamos a volver a hacer un nudo pero esta vez vamos a hacer este nudo envolviendo lo y tenemos que lograr de que este nudo que es sobre la anterior para que no se note que han habido dos nudos que pareciera que hay uno solo entonces apretamos y como pueden ver a mí me quedó la puntita de el nudo anterior y lo que voy a hacer simplemente es quemarla quemarla y darle forma redondita con los dedos de esta manera no se va a notar y listo así que no necesitamos más nada que esto hacer estos nudos y ya tenemos nuestro phone strap nuestros colgantes de celular terminado miren qué bonito no tuvimos que hacer otro nudo abajo ni ocultar el nudo para mí está genial y con hilo chino se desliza mucho más fácil eso es algo que hay que tener en cuenta que con el hilo encerado cuesta un poco más y si no sabes colocarlo si es tu primer phone strap mira se coloca de esta manera puede ser en cualquiera de los hoyitos que quede cómodo en tu celular y listo así lo colocamos en la funda ahora les voy a mostrar una segunda opción y esta va a ser la combinación distintos tipos de materiales de cuentas cuentas de fimo de plástico de acrílico de distintos colores distintos tamaños y voy a estar utilizando este ganchito que es una terminal por ejemplo de pulseras que se utilizan con hilo gamusa que podemos encontrar en casas de armado de bisutería o quizás la tenés en tu casa y no lo usaste para otra cosa bueno ahora la puedes usar y esta vez también voy a utilizar hilo chino me parece que este hilo es ideal últimamente estoy usando mucho me gusta me gusta su calidad para trabajarlo también pero también se puede utilizar hilo encerado y va a quedar bien voy a cortar un hilo de 13 centímetros y después voy a cortar otro de 35 centímetros voy a tomar el hilo de 13 centímetros y voy a doblarlo de esta manera voy a colocarlo en este ganchito vamos a necesitar una pinza y yo como opcional le coloque una gotita de pegamento pero bueno no es necesario este ganchito luego se cierra simplemente con la pinza y agarra bien pero bueno esto se lo di como opción por si las dudas quieren que quede un poquito más seguro pero lo que hacemos ahora es unir las puntas en lo posible y colocarlo en el ganchito busqué el nombre pero no encontré simplemente sale como terminal para pulseras o collares no sé si alguien sabe el nombre de este tipo de ganchito porfis me lo dejan en los comentarios y bueno luego con las pinzas vamos a girar las chapitas hacia adentro y listo apretamos bien cosas asegurarnos que no se va a salir si te queda un sobrante de hilo hacia fuera lo que más ahora a partir de aquí podemos hacer varias cosas primero podemos colocarle una argollita y luego en esa argollita colocar el hilo la verdad que esa opción está genial pero lo que yo hice fue colocarle directamente el hilo sobre el hoyito me pareció que queda como más seguro no hay riesgo de que si le pongo una argollita se vaya a abrir entonces bueno directamente voy a ir armando el colgante toda la combinación sobre esta chapita que acabo de armar y bueno como pueden ver la combinación es bien colorida bien surtida es una combinación de distintos materiales y les recomiendo que vayan a pinterest hay miles de combinaciones por si no se les ocurre hasta más sencillas no se necesitan tantos materiales y quedan muy bonitos bien una vez que llegaste al largo que querías yo por ejemplo voy a utilizar esta flor que tiene un hoyito muy grande por lo menos de dos milímetros así que me va a permitir ocultar el nudo que le voy a hacer a continuación que son dos nudos simples para terminar este colegante los hacemos apretamos bien y cortamos y quemamos lo que sobra también tratando de que no quede un nudo grande vistoso si es que no puedes ocultarlo con alguna cuenta automáticamente se ocultó el nudo en esta flor y miren qué lindo que quedó y este fue el que yo me dejé para mi celular porque combinaba bien con el ring que tenía puesto en la funda así que bueno así queda que les parece yo lo puse al lado de la cámara me encantó y vamos con la siguiente opción también voy a combinar perlas con materiales en dorado como cuentas separadoras letras con el dorado también corazones unas cuentitas en forma de flor de fimo y para hacer la terminación voy a ocupar un taba nudo un mosquetón y una argollita bueno lo primero que hago también es cortar un hilo pero esta vez de 15 centímetros otro hilo también de 35 centímetros como el anterior y bueno vamos a tomar el hilo de 15 centímetros y lo vamos a ingresar de abajo hacia arriba por el tapa nudos que el tapa nudos por lo general yo lo utilizo para la tanza pero vi que también se puede utilizar para este tipo de terminaciones así que me parece interesante colocárselos en el vídeo como un extra le vamos a tratar de hacer un nudo lo más pequeño posible en todo caso le hacen uno solo para que quede bien pequeñito y luego lo queman y va a quedar seguro pero necesitamos que no quede muy grande para poder cerrar el tapa nudo yo le hice este tipo de nudo luego corte lo que sobraba y que me bien como les digo que no quede muy grande porque si no no se va a poder cerrar el tapa nudo bueno traemos el tapa nudo al inicio lo cerramos vamos a necesitar la ayuda de una pinza quizá para que quede bien cerradito y esto ya tenemos el inicio como en el anterior sólo que éste va a ir combinado con una argolla para poder colocarle el mosquetón son otros tipos de exterminaciones para que queden sea un poco más armonioso más lindo a la vista con una terminación un poco más pro pero son todas opciones que ustedes pueden modificar y hacerlo con lo que tienen y bueno aquí si le puse la argollita y el mosquetón ahora en el mosquetón va a ir el hilo ese 35 centímetros que había cortado como les digo ustedes las medidas ya las pueden modificar pueden hacerlos más largos más cortitos con el contenido que quieran y y y y bueno cuando llegamos de ambos lados al mismo largo yo no los dejo iguales los dejo como asimétricos no le pongo lo mismo en los dos lados y si va lo mismo trato que uno que más arriba otro más abajo para que no que lo mismo y no se choquen bueno para finalizar le puse un osito con una argollita para que quede así como colegando y nada más terminó haciendo dos nudos simples como hice en los anteriores simplemente luego cortamos lo que sobra y quemamos bien prolijo que quede chiquito lo que tiene el hilo blanco de que cuando lo empezás a tocar mucho se empieza a manchar así que eso siempre tengan cuidado porque se ve tan feo lo manchado el hilo y bueno así es como queda esta tercera idea que les parece hasta ahora cuál les parece la más conveniente a mí me vienen gustando todas me parece que para distintos tipos distintas calidades también bien ahora les traigo la última opción que es muy parecida a la anterior pero vamos a combinar la segunda con la tercera porque ahora en la parte de arriba va a ir exactamente lo mismo que hicimos en la segunda idea pero en la parte de abajo vamos a hacer lo que hicimos en la tercera y vamos a colocar un tapa nudo y para esta opción la verdad que no me di cuenta de hacerlo así pueden utilizar tanza o hilo acerado ponemos el tapa nudo y luego cerramos con un escalachín una aprieta tanza y bueno esa opción estaría genial también porque se adaptaría mucho mejor no tendríamos que estar achicando tanto el nudo para poder cerrar el tapa nudo pero bueno si tienes y lo hace lo con hilo también es válido y mira que yo pude hacerlo y quedó bien existe este si vas a hacer este trata de quemarlo y que que lo más chiquito posible para poder cerrar el tapa nudo también es porque el hilo este es un poco más grueso y ahora lo último con una argollita unimos el tapa nudo con la terminal de arriba y listo esta es la última opción hay más opciones si quieren otro vídeo de colegantes de celular bueno me lo dejan en los comentarios si yo veo que este vídeo tiene apoyo le va bien traeré otro para mostrarles otras opciones pero éstas me parecieron las mejores las que yo ya puse en práctica y me gustaron si a vos también te gustó te invito a que me dejes un like si no sos parte del canal te invito también a que te suscribas activen la campanita y muchas gracias por ver hasta acá espero que estén muy bien chau chau